Como profesionales nosotros somos capacitados y tenemos las herramientas científicas, tecnológicas para poder generar y proponer ideas de impacto social ante los problemas que tiene coyuntura en este tema en medio ambiente, no necesariamente con el área de la contaminación por petróleo sino en el tema de contaminación transversal por los distintos tipos de procesos. Perú es un país altamente biodiverso y prácticamente los modelos biológicos son los que están siendo afectados, pero también esos mismos modelos biológicos es una oportunidad para aplicarlos en las soluciones. En la práctica el petróleo es como un manjar, como un azúcar para ciertos microorganismos que al procesarlos o al metabolizarlos los transforma en CO2 más agua. Algo parecido a lo que ocurre en el proceso que nosotros tenemos en la producción del masato, lo pongo prácticamente así. El masato en la selva se produce como un sustrato que es la yuca, es un compuesto orgánico complejo también de almidones, de azúcares, etcétera, donde por procesos donde se adictiva microbio, en este caso levaduras, esto se transforma en CO2 más alcohol. Ahora, bajo la misma estrategia, nosotros podemos usar esos microbios que son producidos bajo esta misma tecnología que se produce en la selva y aplicarlos en la zona donde el petróleo está contaminado, de tal manera que esos microorganismos van a usar el petróleo al igual que la yuca, el almidón y lo van a transformar en CO2 produciendo agua limpia y generando digamos un territorio más armónico, más limpio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!